Muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Muchas gracias por estar aquí un vídeo más junto a mí, un domingo más, y si eres nuevo, bienvenido, este es tu canal donde vas a aprender sobre educación canina y mucho más. Uno de los problemas de conducta habituales en el perro, o uno de los problemas de convivencia más habituales, es que el perro sea muy nervioso, que esté constantemente con una conducta de nerviosismo. Pues eso, que no para quieto, que es muy nervioso, que está todo el día ladrando, mordiendo cosas... Bueno, pues en este vídeo os voy a explicar que el nerviosismo, o lo que es lo contrario, lo que estamos buscando, la tranquilidad, se puede aprender. Entonces vamos a ver cómo enseñar al perro para que sea un perro mucho más obediente y tranquilo. Pues que tu perro sea nervioso tiene mucho que ver con cómo es tu perro y con cómo tú te comportas con tu perro, cómo os relacionáis. Y para explicarte esto, vamos a comenzar hablando del temperamento. El temperamento es la forma de ser, es el modo innato y de origen genético. Es decir, es el cómo es tu perro una vez que nace. Y esto ya se ve dentro de una misma camada, en la que cada cachorrito es diferente. Está el cachorro que es más nervioso, el cachorro más tranquilote, el más glotón... Y luego está el carácter, que se define como la forma de ser, que se va generando conforme la experiencia o el aprendizaje de tu perro. Entonces, si tu perro es nervioso, es decir, nace con un temperamento nervioso, y luego su experiencia, su aprendizaje, o el cómo te relacionas con él hace que se fomente aún más ese nerviosismo, tendrás un perro mucho más nervioso aún. Pero en cambio, si mediante el aprendizaje del carácter, tu perro aprende a modular ese nerviosismo, podrá aprender a ser más tranquilo y a comportarse de un modo más pausado, desapareciendo así problemas de ansiedad, entre otros. Entonces, en este vídeo vamos a ver un ejercicio para poder provocar un hábito, una forma de ser, a través de la experiencia, del aprendizaje, para que tu perro se vuelva un perro mucho más tranquilo y obediente. Así conseguiremos modificar ese temperamento, la intensidad, pero ten en cuenta que si tu perro nace nervioso, siempre va a ser nervioso. Si es cierto que tu perro pueda aprender a cómo comportarse según qué momento. Y así, vuestra relación será la ideal y deseada. Lo primero que quiero que hagas es que pienses en qué situaciones tu perro se muestra nervioso. Por ejemplo, cuando te tumbas en el sofá a ver la tele, cuando viene visita, cuando os paráis en la calle con alguien para charlar... Pues en estos momentos quiero que pongas en práctica el ejercicio que vamos a ver a continuación, para que tu perro aprenda a relajarse, a comportarse de un modo tranquilo, en situaciones que si tú no le ayudas para que así lo haga, pues de él no sabría estar tranquilo. Este ejercicio no es más que otro que el tumbado. El tumbado es un ejercicio que enseñará a tu perro a relajarse y mantener la posición de descanso en los momentos en los que se encuentre nervioso. Por tanto, le vas a decir que se tumbe, para que poco a poco vaya adquiriendo ese hábito ante esa situación nerviosa. Para ello te voy a explicar cómo enseñar a un perro a tumbarse a la orden, para que consiga relajarse y esté tumbado un ratito sin ningún tipo de problema e incluso disfrutándolo. Lo primero va a ser que le enseñes la posición de tumbarse, que para ello es muy importante que tu perro primero sepa sentarse a la orden. Que si aún no sabe sentarse, te voy a dejar vídeos por aquí arriba y abajo en la descripción del vídeo. Una vez que tu perro sabe sentarse a la orden, comenzarás con el tumbado que es este ejercicio. Y ten en cuenta que antes de nada tendrás que preparar la bolsa porta premios con los premios favoritos de tu perro. Recuerda, más vale que sobren premios, que no que falten. Y busca un lugar tranquilo para empezar con la práctica en un ambiente que sea fácil para tu perro y que pueda obtener toda su atención en ti. Además, si es necesario, podrás utilizar collar y correa. Entonces, el primer paso para que tu perro aprenda a tumbarse y quedarse tranquilo, va a ser el guiado. Donde, con tu mano con premios, te vas a acercar al hocico del perro, guiándole para que adopte la posición del sentado. Y una vez sentado, desde su hocico, línea rectal hacia el suelo para que se tumbe. Y si logra tumbarse, le dirás muy bien y le premiarás. En este paso es importante que no digas la palabra del sentado, el sit, el como tú le digas, para que no asocie que es necesario primeramente sentarse. Simplemente vamos a utilizar la posición del sentado como una transición hacia el tumbado. ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Muy bien! En este paso es importante que cuando acerques la mano al hocico del perro para hacer la línea recta hacia el suelo, que no separes esa mano del hocico. Porque si la separas, muy probablemente el perro se levante y por tanto no se tumbe. Y recuerda que también tendrás que hacer el movimiento, el guiado, de un modo tranquilo y despacio. Si resulta que tu perro no sigue tu mano con premios, no hay manera de que tome atención a esta mano y por tanto ni se siente ni se tumbe, te aconsejo que aumentes la cantidad de premios que tengas en la mano. Si solo estabas con un trocito, pues que cojas unos cuantos. Cuanta mayor cantidad de premios tengas en la mano, mayor va a ser la motivación del perro para seguirla y al fin tumbarse. Pero recuerda que cuando vayas a premiar, cuando vayas a decirle muy bien y a darle un premio, pues eso, solo le vas a dar un trocito. Y si resulta que a tu perro este paso le cuesta mucho porque su trasero no logra ponerlo en el suelo, te puedes ayudar de tu mano para hacer de tope para que tu perro pues termine bajando. Pero nunca te aconsejo que obligues a tu perro, solo va a hacer un tope para dar un poquito de ayuda. En el segundo paso vamos a introducir el comando. Aquí ya el perro se sabe sentar con el guiado y posteriormente tumbar. Entonces, una vez que tenemos el acierto absoluto de que va a obtener la posición deseada, introduciremos la palabra. Puede ser la palabra tumba, plat, la que queráis. La palabra se va a decir cuando los codos del perro esté a puntito de tocar el suelo. Será entonces cuando digas la palabra. Y si mantiene tumbado, le diremos muy bien y le premiaremos. Entonces, coge un premio o el puñalito, como hemos dicho antes. Lea el hocico del perro que se siente. Hacemos la línea recta hacia el suelo. Y cuando esos codos estén a puntito diremos, por ejemplo, tumba o plat. Y una vez tumbado, muy bien y le daremos un premio. Tumba. Muy bien. A mover. Tumba. Muy bien. En el tercer paso, no te agaches. Aquí vamos a enseñar al perro a tumbarse sin la necesidad de que tú te agaches. Para ello, poco a poco te irás levantando, poniéndote erguido, hasta que finalmente tu perro lo haga igual cuando estás agachado que cuando estás de pie. Entonces, guiarás a tu perro para que se tumbe. Le dirás la palabra plat. Y cuando esté tumbado, te pondrás erguido de nuevo. Y si el perro mantiene, le dirás muy bien y le premiarás. Tumba. Bien. Tumba. 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 Muy bien. En el cuarto paso, eliminarás el premio de la mano y el guiado. El objetivo de este paso es que cada vez esta mano, este guiado, vaya desapareciendo para que tu perro no necesite de esa ayuda para tumbarse. Para ello, sin premio en la mano, pero cerrándola como si tuviéramos premio, haremos el guiado, lo que hemos dicho anteriormente, pero cada vez más alejado. Poco a poco nos iremos alejando. Y conforme el perro vaya respondiendo adecuadamente, se irá ganando su premio. Entonces, en este paso, con nuestra mano sin premio como si tuviéramos, guiaremos al perro para que se siente y luego línea recta al suelo para que se tumbe y diremos el comando, el comando, por ejemplo, el plat. Una vez tumbado, nos levantaremos y le premiaremos. Pues esto lo vamos a ir haciendo, pero poco a poco nuestra mano, que acercamos al hocico, la vamos a ir acercando menos y nos vamos a ir agachando menos. Y así llegará el momento en el que desde arriba, de modo erguido, con esta mano completamente pegadita al cuerpo, sin necesidad de acercarlo al hocico, tu perro logre tumbarse y finalmente se gane su premio. ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos! ¡Vamos! Tumba ¡Vamos! 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 ¡Muy bien! ¡Tumba! 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 ¡Muy bien! Y cinco, solo con comando. El objetivo de este paso es que ya la mano desaparece completamente, ya estamos erguidos completamente y con solo decir la palabra plat, tu perro debe aprender a tumbarse. Tras las diversas repeticiones anteriores, tu perro ya debe tener la asociación de la palabra plat con su conducta de tumbarse y que eso le lleva premio. Por consiguiente, ahora ya es cuestión de probar y ver si con solo la palabra plat, el perro se tumba. Entonces, di plat y si el perro se tumba, le dirás muy bien y le darás un premio. Si has dicho la palabra y tu perro no se tumba, bueno, no te preocupes, no pasa nada, muy probablemente tengas que seguir practicando el paso anterior e incluso los pasos anteriores. Recuerda que cada perro aprende un ritmo y que hay que tener mucha paciencia y que poco a poco tu perro pues lo va a conseguir. Si consigues que tu perro se tume solo con el comando, pues fabuloso, tu perro habrá aprendido a tumbarse a la orden. Pero ahora toca practicar mucho más para adquirir mejor ese aprendizaje. Plat. Muy bien. Y recuerda que este ejercicio te va a ayudar para que tu perro se mantenga quieto, tranquilo y tumbado en los momentos que necesites porque suele estar muy nervioso. Al principio es normal que incluso te cueste que se tumbe, pero poco a poco, todos los días, un poquito exponiéndole a las situaciones necesarias, tu perro va a terminar aprendiendo y al final se va a habituar a estar tranquilo en esos momentos en los que antiguamente nunca estaba tranquilo. Entonces ve practicando poco a poco en lugares más difíciles para él. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, comenta, comparte y no te olvides de suscribirte al canal para aprender mucho más junto a mí. Muchas gracias por estar aquí un vídeo más junto a mí, por llegar hasta aquí y nos vemos el próximo domingo en ICAM Adiestramiento Canino. ¡Hasta pronto! Chau! 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 Chau!